Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la séptima competencia en el hipóromo de Gostro Impar, un Allowan Auctional Claiming. Sacaron la grama esta tarde de las últimas dos competencias que se iban a escenificar en esta superficie, séptima y novena, así que atentos. Aquí valen todos en el Rainbow Six, Peak Five, Peak Four. Entrando Apache Bray, atención, hay problemas con Mr. Edgar. El número uno. Arranca los competidores de la séptima competencia de la tarde. Retrasa Mr. Edgar, se queda en el último lugar. Viene rápidamente por el centro Ayan Cardinal a tomar el primer puesto. Ataca a Sarasota County, se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera Apache Bray, en el cuarto viene apareciendo Zorn, mientras que el ejemplar Mr. Edgar está en el último lugar. El siete está en punto Ayan Cardinal. Ataca por fuera a Apache Bray, se le viene encima y se le pone al costado. En el tercero viene apareciendo a Sarasota County. En el cuarto está el ejemplar Zorn, mientras que Mr. Edgar sigue último. 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Ayan Cardinal del torneo está adelante, trae cabeza sobre Apache Bray. Allá viene otra vez el gigantón por fuera a Sarasota County a tratar de buscarlos cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reap. Apache Bray, el número siete. Ayan Cardinal está en punta. Sarasota County viene a buscarlo por la parte central de la cancha, pero viene uno de los cuerpos. Se defiende Ayan Cardinal con Rey Lugo. Tierre, Sarasota County para el segundo, pero tarde se escapa. Ayan Cardinal, el de Georgina Baster con Rey Lugo. Tierre ganó el siete Ayan Cardinal. Segundo, Sarasota County. Tercero para Sor. Cuarto, Mr. Edgar. Último para Apache Bray.